hola gente guitarrera bienvenidos una vez más a otra prueba bueno esta muestra vamos a examinar el pedal voz turbo distorsion ds2 el cual fue popularizado por corcovin de nirvana junto al ds1 dicen que solamente lo utilizaba en vivo vamos a ver si continuamos sonando como nirvana como en el anterior vídeo del grunge ya juzgarán ustedes si sonamos o no como como nirvana si estos pedales dan el tono de nirvana o no tenemos nuestro delay favorito el rock tron nuestro supresor de ruido por si algún ruido por ahí extraño entonces vamos a escucharlo bueno tenemos en este pedal tenemos elevación tono y distorsión y el control de turbo que nos deja seleccionar entre 1 y 2 y ahorita les explico cómo funciona esto vamos a escuchar el pedal en seco nada de efectos vamos a examinar el rango el rango que nos da cada control oscuro tenemos todo el brillo controles a tope tenemos el turbo 2 activado bueno este pedal tiene un interruptor que dice el remote el remote es para conectar este switch un foot switch que nos activa nos conmuta entre modo 1 y modo 2 solamente funciona cuando lo tenemos seleccionado el modo 2 en el 1 no pasa nada en el 2 nos marca la diferencia lo ideal hubiera sido que este foot switch nos diera otro control de ecualización pero pues solamente nos hace el cambio entre un modo y el otro en el modo 2 suena más nasal más comprimido acá más nasal en este segundo modo vamos a analizar el segundo modo hasta donde nos da tenemos a tope si uno se quiere enfocar en que solamente va a tocar canciones de nirvana con este pedal pues solamente va a sonar como nirvana pero pues la verdad es que es una distorsión y pues se pueden tocar otros géneros de rock me imagino no es un pedal muy metal pero si es una distorsión nasal el modo 2 si no suena nasal y aquí suena un poquito más comprimida o la ecualización está un poco más balanceada más flat lo que nos deja nos permite tocar otro tipo de rock si queremos tocar hard rock con este pedal definitivamente el modo turbo bueno el modo 2 nos marca una distorsión nasal no hay nada que hacer no tiene los medios arriba medios altos vamos a ver si nos logramos un overdrive no hay nada que hacer Si nos marca un tono overdrive. Está oscuro, un poco de brillo. Se puede tocar perfectamente el blues. Vamos con este pedal. Y hace rítmicas, bajando la distorsión. Va graduando uno. Cuanto drive quiere. ¡Gracias! Realmente es todo lo que podemos ecualizar en este pedal. Igual ya nos hicimos a una idea de cómo suena el DS2. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Si este pedal funciona para la música que ustedes hacen. Si les sirve, si no. Y bueno, gente guitarrera. Esa era la muestra del Boss Turbo Distorsion DS2. Si les gustó este video. Una vez más. Manito arriba. Clique en el botón de mi canal. A sus amigos. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima prueba. ¡Chao! Si. Pero. No. 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 Aguas.